Chicho, ya estoy en casa. Me he hecho, ¿cuántos? 2.100 kilómetros. Me hizo desde que hace 11 días salí para Portimao, pero la noticia no soy yo, sino la noticia es la bomba que explotó ayer después del entrenamiento de Jerez. Yo me quedé de piedra. Primero me lo envió mi socio Iván, me envió un link que ya ponía lo de la noticia. Le di al link y resulta que la noticia había desaparecido. Era de un medio digital, había desaparecido. Entonces ya me quedé, digo yo, uy, aquí. Y luego en ese momento me metí en internet, busqué Suzuki, no había nada, no había nada de la noticia, pero al cabo de unas horas ya todos los medios digitales ya se habían hecho eco de la noticia que Suzuki dejaba el Mundial. Suzuki se va del Mundial. Es una bomba atómica, es una bomba atómica increíble. Te cuento un poco los hechos. Los hechos, ayer hubo los test en Jerez, todo normal, a la un y media, a mitad de test, los pilotos suben a la sala de prensa, hacen la rueda de prensa normal, hablan, pim, pam, pim, pam. Después de los test, los responsables del equipo convocan al equipo entero. Y anuncian que se van. Primero con el equipo. Primero con el equipo. A final de temporada. De hecho, todavía no existe un comunicado oficial. El comunicado oficial saldrá hoy. Porque en Japón es fiesta. En Japón es fiesta. También tienen fiestas en Japón. En Japón. Resulta que alguien tomó la decisión antes de irse, porque son unas fiestas largas. Por lo visto. Antes de irse a alguien, y tiene que ser alguien al altísimo nivel. Altísimo. Porque Carmelo Espeleta, según me han contado, el domingo por la noche no sabía nada. No sabía nada. Imagínate. El domingo por la noche, Libio supo que es un manager, Chicho, que han firmado hace dos meses. El domingo por la noche, no sabía nada. El domingo por la mañana, sabía. O sea, a él se lo dijeron. Entre el domingo por la noche y el lunes por la mañana. ¿Por qué? Porque el lunes por la mañana, a un colega mío le dijo, hoy va a salir una noticia bomba. Va a salir una noticia bomba. Y claro, todos pensábamos en un fichaje. Ya está. Van a fichar a Cuartararo, van a fichar a yo qué sé, a Margar. No, era que anunciaba que se retiraban. Pues más que salir una noticia, lo que iba a hacer la noticia era explotar. La noticia bomba explotó. Porque la noticia se filtró, obviamente, a través de un periodista, alguien del equipo. Se lo dijo a Oriol Puigdemont, de Motosport.es. Y este lo publicó. Porque oficialmente todavía no se sabe nada. Hoy he hablado con alguien muy importante en Suzuki. Me ha dicho que están redactando el comunicado de prensa. Bien, pues esto va a hacer un efecto dominó. Bueno, porque de entrada dos pilotos importantes se van a quedar sin moto. Y también va a afectar, yo creo, que a todo lo que es las negociaciones que se están en estos momentos todavía no se han cerrado. Porque se va a negociar a la baja. Ahora hay dos pilotos buenos. Ahí esto va a ser un efecto devastador de fragmentación. como una bomba de fragmentación. ¿Por qué? Porque automáticamente van a bajar las cotizaciones. El que lo tenga firmado, que son cuatro pilotos, está contento. Y, por lo demás, ahora veremos, habrá un equipo entero súper competitivo que se desmantela con los ingenieros, con los técnicos. Claro, es increíble. Claro, claro. Eso entra en el mercado todo eso. Y otro detalle más, porque si tú dices, bueno, mira, estamos fracasando a nivel técnico, no conseguimos resultados, la cosa está mal, pero coño, es que Suzuki está en el mejor momento de su última etapa en el campeonato del mundo. No, pero además, mira, empecino GP, que está aquí, podéis leer una entrevista que hace poco le hice a Livio Supo donde me decía, es la intención de Suzuki dejar de ser la marca que gana un título cada 10 años. Queremos ser competitivos cada temporada. Dice, no ganar, pero estar peleando ahí arriba toda la temporada. Esto me lo dijo hace tres semanas. Date cuenta que a Livio Supo, el nuevo manager, le ficharon hace dos meses y le dieron un contrato de dos años. O sea, el que le hizo el contrato, que es el responsable de carreras de Suzuki, no sabía nada. O cambiaron las cosas después. A ver, ¿qué pasa con un contrato así? Le van a pagar el segundo año, me imagino. Claro, este Livio se está haciendo especialista porque se fue de Honda por desavenencias con Puch y le pagaron un año por estar en casa. Se fue teniendo un año de contrato todavía y estuvo en casa cobrando como si ahora pues cobrará otro año en casa. O sea, no sé, la pena. Sí, lo que no sé yo si a Livio esta situación le agrada, ¿no? Yo creo que no. Hombre, me imagino que no, acababa de empezar y le hacía mucha ilusión el proyecto y te voy a contar una cosa que me contó que ahora ya no vale. Quería, como Suzuki, hacerle un contrato a dos o tres años vista a Fermín Aldeguer. Era el piloto que Suzuki había elegido para ser su piloto de futuro. Chicho, su piloto. Y esto lo sé del viernes. Es decir, y el lunes se desmantela todo. Date otra cuenta de otra cosa. Creo que fue en 2019 o 2018 Suzuki monta, crea una compañía paralela que se llama Suzuki Racing a modo de HRC. ¿Para qué? Precisamente, date cuenta, para controlar el gasto de las carreras. Porque antes el departamento de carreras estaba metido en el presupuesto general de Suzuki. Y entonces allí había mucho lío. ¿Sabes? Entonces, como tiene Onda, como tiene KTM, como tiene Aprilia, para tener el control y para ser muy ágiles a la hora de reaccionar, lo que crean es una compañía separada. a la que la casa matriz le da un presupuesto al inicio de temporada y el departamento se lo gasta como quiere. Mientras que cuando estaban dentro de la compañía, cada vez que necesitaban dinero, tenían que echar una instancia y entonces tenía que subir, aprobar y por eso tardaban tanto en reaccionar los japoneses. Entonces, crean una empresa independiente. pero es que esto es hace tres años. Sí, claro, porque han sentado las bases para una estabilidad en todos los sentidos a medio plazo para poder estar ahí en el campeonato del mundo con todas las circunstancias, crean las circunstancias favorables para conseguir buenos resultados. De hecho, los consiguen. La moto está evolucionando, consiguen un campeonato del mundo y ahora de repente... Oye, que ganaron que ganaron en el 2020 un campeonato del mundo que creo que Joan Mir, si no me equivoco, terminó tercero el año pasado que ahora mismo no han ganado ninguna carrera pero las motos son muy buenas, muy competitivas y de repente... Sí, 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 es completamente inesperado, completamente ilógico y vamos a ver qué nos dicen en ese comunicado porque... Sí, hoy tiene que salir el comunicado y lo curioso es que en Japón están de vacaciones. Creo que son, si no me equivoco, son unas vacaciones de primavera que llaman allí. Es decir, la decisión la tomó uno, uno pero a un nivel altísimo, ¿sabes? A la derecha del señor Suzuki y te digo otra cosa, el señor Suzuki estaba previsto que viniera a Barcelona al Gran Premio de Barcelona. El mismísimo señor Suzuki que es como, vamos, el papa de la tierra allí en la empresa. No sé qué va a pasar ahora si se va a presentar delante de Carmelo Esteleta viéndole hecho este lío. Claro, porque además aquí hay una cosa, ¿no? Tú cuando una fábrica contrata con Dorna, con MotoGP, contrata un, y se compromete a un determinado... Claro, ellos firmaron el año pasado cinco años de fidelidad. Cinco años de fidelidad. Entonces, ahí eso va a tener unas consecuencias también importantes. económicas. Y si alguien toma esa decisión, Chicho, es porque han tenido, obviamente han tenido todo en cuenta. ¿Cuánto van a tener que pagarle a Dorna? ¿Cuánto van a tener que pagarle a los que tienen contratados y no sé qué? Todo esto, habrán hecho los números y habrán dicho nos vamos. Es muy fuerte, es que es muy fuerte, tío. Y esperemos a ver el comunicado que me han dicho que sale hoy y nada, y veremos a ver cuál es la realidad, porque qué opciones pueden quedar. Acuérdate que cuando Kawasaki se fue, cedió sus motos. ¿Sus plazas? No, sus motos. Las motos. Que se pasaron a llamarse, tuvieron un nombre raro, que durante dos años más las motos de Kawasaki estuvieron corriendo con otro nombre y sin desarrollo en fábrica. Claro, las Suzuki ahora mismo van fenomenal. No sería ningún disparate que alguien dijera, oye, cédeme las motos durante dos años y échame una mano con la tecnología y yo me hago cargo. ¿Sabes? Es otra posibilidad. Todo esto lo sabremos cuando salga el comunicado. A ver, otro detalle, porque Suzuki ¿qué patrocinadores lleva en los cadenados? El propio X-Tar, que es su propia marca de aceites. Y no lleva nada más. Lleva un poco de Monster, lleva otro poco de Estrella Galicia, que eran sus dos patrocinadores, Monster y Estrella Galicia. Vamos a ver, es que también ahí, no sé, a mí se me pasan cosas por la cabeza, ¿no? Pero yo creo que hasta si hacen una coleta a nivel mundial entre sus seguidores podría... Pero, y después piensa el espíritu dentro del equipo en lo que queda de temporada. Sí, ahí va a ser complicado mantener la moral. Chicho, hay otra cosa, hay otra cosa, ya no van a invertir en mejorar la moto. También. Claro, o sea, ya, olvídate, desarrollar la moto cuesta dinero y si se van, ¿para qué lo van a hacer? O sea, es una situación... Sí, es una situación realmente difícil para la tropa, ¿no? Para la tropa, para el campeonato y tal, así que, bueno, lo dejamos por aquí y emplazamos a nuestros seguidores en cuanto salga el comunicado, hacemos otro vídeo y nos ponemos al día y ahí ya tendremos más detalles. También se rumorea ya varias cosas, dónde puede ir Mir, dónde puede ir Rins, que, porque ahora hay que formar un equipo nuevo, alguien tiene que quedarse con esas plazas. Sí. Porque alguien tiene que hacer un equipo y ya también se habla. Vamos a esperar que salga el comunicado. La verdad es que no hay nada más que mirar a los últimos puestos de la clasificación y mandar a la gente porque ahí hay gente que tiene contrato por un año, ¿no? Lo vicioso, tiene contrato por un año. Sí, no, no, pero te estoy hablando de hacer un equipo porque este, o sea, hay alguien que tiene que montar un equipo, yo qué sé, imagínate, si Topons quiere, alguien tiene que hacer un equipo porque ese equipo desaparece. Ajá, vale. No los pilotos sino el equipo, alguien tiene que hacer un equipo. Sí, sí, alguien tiene que hacer un equipo, pero un equipo no se hace de la noche para la mañana y no se hace sin el apoyo de una fábrica porque ahí es. El equipo está físicamente porque esas personas están sin trabajo, pues les cambias de camisa y tienes un equipo competente. Sí, sí. Hay que hacer, hay que entrar en contacto con alguna fábrica que quiera tener dos motos más que es muy fácil saber cuál es, empieza por A, empieza por A y acaba por A. Claro, son los únicos que tienen dos motos. Estos estarán encantados y además ahora con el precio a la baja les saldría muy baratito tener cuatro motos. En fin, pero estos son especulaciones. Sí, estos son especulaciones pero si se quiere mantener el mismo número las 24 motos pues va va a haber que hacer, que apretarse ahí, ¿no? Claro, así que tiene bien Mark en haber firmado sus cuatro años, Morbidelli en tener contrato, ¿quién más tiene contrato? Morbidelli, Brad Binder tenía contrato, así que estos están asegurados porque todos los demás a la baja. Ajá, bien, 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 Bueno, venga, lo dejamos aquí y volvemos con la actualidad total. Muy bien, venga. y